Por ya, saludos amigas y amigos de Paso Fino TV. Para centrar el marcador de Ashko Live en su 40 aniversario, estamos con el presidente de la PMBG y el vicepresidente de Ponte Paso, José Manuel Colón. Saludos Kevin, saludos Paso Fino TV y a toda la audiencia nacional e internacional que te sigue. Gracias por tenerme aquí y por darme la oportunidad de hablar contigo. José, queríamos aprovechar de este momento que estamos viviendo hoy día en Ashko Live y en el camino para lo que es el 50 aniversario del Grand National Show, un cargo grande que lleva este año. Sabemos la importancia de lo que lleva en este evento para nuestra plaza en Norteamérica. Queremos también abrir un espacio para resaltar algunos de los programas que está haciendo QFH para las regiones, para lo que es promocionar y dar support para las regiones. Abrimos un poquito de eso. Sí, seguro. Sí, mira, primero que nada, celebrar aquí el 40 aniversario de la Feria de Ashfield es un logro grandísimo. Y en el marco del 50 aniversario de la Paso Fino Race Association, lo que te dice a ti es que nosotros como organización comenzamos esto hace 50 años atrás y tenemos regiones que poco a poco se han ido incorporando y tienen un festival tan grande como este Ashko Live que ya es una tradición aquí en el norte y el apoyo ha sido muy bueno, la energía fantástica. Yo sé que tú, los juristas ayeres, la actividad que tuvimos para los niños, el Dinner and the Bear, que es una tradición bien grande de sus caballeros. Y no solamente eso, ver todos los miembros de aquí de Pingón, que son a su vez miembros de la Paso Fino Race Association, de verdad que me llena de mucha emoción ser partícipe de esto, estar aquí. Pero no solamente eso, porque nos abre a nosotros la oportunidad de hacer y resaltar las cosas que estamos haciendo a nivel nacional para promocionar la raza y para promocionar el crecimiento de las regiones a nivel nacional. ¿Cuál es esa parte de la pandemia? Pues mira, Steven, nosotros, mi primer año de presidencia fue el 2021. Lógicamente todavía en las alas de la pandemia y todo lo demás, ¿no? Pero gracias a Dios, Dios nos bendijo, Dios bendijo a nuestra organización, a nuestro país y nos dio la oportunidad de tener un año, una nacional histórica con participación de todos los estados, pero también de la comunidad internacional. Fue un éxito de un punto bajo el marco del web. Yo creo que todo el mundo quedó totalmente complacido con lo que logramos en ese nacional. Y finalizamos el año con la celebración y gracias a Concepaso por darnos esa oportunidad de ser el país sede de la decimos quinta mundial Concepaso, un evento exitoso. Lo que resume que en el 2021 los logros fueron increíblemente buenos. Nuevamente fue una bendición. En medio de la pandemia logramos el apoyo de todo el mundo, internacional y nacional, para llevar a cabo y lograr lo que yo entiendo ha sido uno de los años más exitosos de la Paso Fino Course Association, quizás en los últimos 20 años fácil. Y eso lo logramos por el apoyo que recibimos incondicional de la comunidad internacional y de la nacional también. Pero gracias a ese año exitoso, mi meta siempre fue lograr un buen año y todo estuvo bien programado desde esa nacional que hicimos en web y caminamos a Miami. Fue un proceso de planificación de mucho tiempo. Y el éxito, siempre lo dije desde un principio, era para lograr algo exitoso, para utilizar ese éxito para promover nuestra asociación, para promover la raza, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, y abrirnos más a la comunidad internacional. Y logramos eso. ¿Cómo estamos nosotros reinvertiendo ese éxito para la asociación? Mira, te cuento. Por primera vez en la historia, nosotros creamos un fondo restringido. Lo que quiere decir es que de ese éxito, y de ese éxito financiero, nosotros estamos asignando fondos para ayudar a nuestra juventud. Nosotros acabamos de, y le agradezco a la Junta de Directores de la FAS, en confiar en estos proyectos, en confiar en la visión que yo he tenido y que el equipo de trabajo mío ha tenido para promover este tipo de idea. Team USA se encamina a la Mundial Encami, ¿no? Nosotros logramos, por primera vez, separar la asociación. 25 mil dólares solamente para apoyar... Paso Finom Horse Association. Paso Finom Horse Association. Para apoyar el Team USA. ¿Por qué? Porque creemos fielmente que la juventud es el futuro. Y, ¿cómo estamos apoyando? Estamos apoyando a nuestro Team USA, pero estamos apoyando también a la comunidad internacional, llevando a nuestro equipo y lo mejor de nuestro equipo a Colombia, a Cali, Colombia, a una mundial que va a ser histórica. Y vamos a tener presencia allí. Hemos estado trabajando duro con nuestros coaches, Chely Fivera, Diandra Blanco, Sofía Pasarello, que es la directora del programa The U, para tener una buena participación. Pero eso requiere recursos y ya eso está asignado, inclusive, lógicamente, de ahí saldrán los gastos de nuestros coaches, estamos auspiciando las chaquetas de participación, están saliendo de ahí y, lógicamente, llevar un equipo es costoso, ¿no? Pero nosotros, como Paso Finom Horse Association, tenemos que darle la prioridad a nuestros niños y eso está asignado. Adicional a eso, otros 25 mil dólares también para programas para la juventud a nivel nacional de todas las regiones. O sea, que en total, para nuestra juventud, 50 mil dólares que estamos y están asignados fondos restringidos. Eso, la asociación no puede tocarlos para nada que no sean esos proyectos. Y para que estamos claros, estos recursos vienen del año exitoso que tuvo Gafoa el año pasado. Eso es correcto. Nosotros, del año exitoso, lo que hicimos fue, lógicamente, asignar fondos para nuestros gastos operacionales, porque, lógicamente, tenemos que hacerlo saliendo de la pandemia. O sea, la situación financiera no está fácil, no ha sido fácil. Pero nosotros queremos reinvertir en nuestra asociación. Y una vez nosotros hicimos nuestro presupuesto, yo trabajé mano a mano con el Comité Internacional y creamos estas propuestas y la Junta las aprobó incondicionalmente. Así que le agradezco esa confianza. Pero, nuevamente, la prioridad es la juventud. Y de ahí comenzamos a desarrollar programas para que nuestra juventud se mantenga interesada. Porque si no, no vamos a tener el futuro correcto. Asignamos dinero también para apoyar el crecimiento de membresías en las regiones a nivel nacional, ¿ok? Por programas de grants. Lo que quiere decir eso es que el dinero está separado y es importante que las regiones, por un proceso de aplicación, sometan su necesidad, siempre y cuando sea para programas de apoyar el crecimiento de miembros y actividades que enriquezcan y que aumenten la membresía en nuestras regiones. Un ejemplo siendo, yo siendo montado en Ocala, yo quiero ir a Texas para montar en una feria con mis clientes. Yo puedo ahora pedirle a la región de Texas un apoyo económico o de recursos para nosotros llegar a esa feria. Eso es correcto. Acabo de dar un punto bien importante. Tenemos un programa que es apoyo de las regiones grandes a las regiones pequeñas. Donde tenemos, nuevamente, todo esto cuesta, ¿no? Y nuestro compromiso no es solamente moral, operacional, sino financiero también, ¿ves? Estamos asignando dinero para que esa región pequeña, ¿no? Haga el contacto con la región más grande. Mira, tráiganme ejemplares para acá. Tenemos esta asistencia. Esa región aplica a través del proceso de aplicación a nuestra oficina nacional y se le ayuda siempre y cuando esté bajo los parámetros de lo que queremos lograr, ¿no? Queremos lograr esa participación de esa región grande a esa región pequeña. ¿Por qué? No se trata de... No solo llegar, ¿no? ¿Qué ayuda esto? A la promoción del caballo, ¿no? Quizás esa fanaticada de... Vamos a poner de Luisiana o de Texas no ha visto los ejemplares que están en la feria. Correcto. Hermanos, llevamos esos ejemplares allá. Típicamente ellos vienen para esas regiones que son más grandes. Eso es correcto. Entonces, llevamos esos ejemplares. Ahora, esas personas que no tienen los recursos de llegar a la Florida, ven esa calidad de ejemplares. Ahora creamos un interés, promocionamos. Utilizamos los medios de campaña porque también tenemos fondos asignados específicamente para la promoción y mercadeo de nuestra raza. Entonces, esto es encima de lo que es ya el programa de tener el apoyo, de traer los otros. Eso es correcto. Eso es correcto. Tenemos como seis programas. Nosotros estamos enviando semanalmente a nuestra miembresía lo que son esos programas y cómo aplicar. ¿Qué es importante? Como miembro, Steven, si tú eres miembro y tú quieres sacarle ventaja y que tu región le saque ventaja a este programa, hermano, comuníquese con su delegado, con el presidente de su región y estímule. ¿Para qué? Para que utilicemos estos fondos. Porque al final del día, eso es, tenemos que promocionar las razas, tenemos que ayudar a nivel nacional a esa promoción porque queremos que esto crezca. Y hay mucho, mucha tierra fértil. Este show aquí, una oportunidad. Yo estuve hablando con entrenadores que vinieron de Ocala, vinieron aquí y me dijeron, hice negocio, vendí ejemplares. ¿Por qué? Porque hay que refer, hay interés. Nuevos clientes. Nuevos clientes. Nuevos clientes. Nuevos miembros. Entonces, tenemos que, como todo, lo que tú no mercadeas, no lo vendes. ¿No? Y hay que salir, hay que venir a estos shows, grande, pequeño, mediano. Hay una oportunidad para mercadear nuestro caballo de paso y ayudar a las regiones y a nuestra organización a que crezca. Y como dije, estas ayudas están ahí. Nosotros tenemos, en fondos restringidos, 200 mil dólares para esos diferentes programas. ¿Ok? Lógicamente, es un programa de multiaño, lo que quiere decir que no se vence ahora. Ese dinero se va a seguir utilizando siempre y cuando las regiones, sus presidentes, sus delegados, usted como miembro, yo lo exhorto a que se comunique con ellos para que utilicen estas ayudas que la Oficina Nacional y la Junta de Directores de la Paso Finos Association Nacional ha restringido para el propósito, el único propósito de ayudar al crecimiento de nuestros niños, promocionar la raza y que nuestras regiones y nuestra membresía continúa en crecimiento. Y si no estoy equivocado, naturalmente provoca la unión de todas las regiones. Eso es correcto, hermano. ¿Qué estamos haciendo con esto? Imagínense que nosotros podamos tener participantes de todas las regiones en un show en H, en un show en Luisiana, en un show en Georgia. ¿Qué hace esto? La camaradería, la unión de nuestra asociación, el crecimiento. Es más, ¿no? Ha sido mi intención desde el día uno. Siempre dije, la oportunidad del 2021 es una oportunidad demasiado grande para nuestra asociación. Tenemos que sacar la ventaja, pero tenemos que sacar la ventaja a un niños. Y estamos creando el terreno y las oportunidades para que nos unamos más y para que todos los miembros a nivel nacional los conozcamos todos, ¿no? La gente de Florida que conozca a nuestros compañeros de Carolina del Norte, de Texas, de Missouri, estamos haciendo shows combinados con regiones combinadas. Mira ahora mismo hay un show donde en Julio donde Georgia y North Florida se están uniendo. El 15, el 16, en Buenos Aires. Tenemos un show donde Southwest y la región de Big South se están uniendo. Tenemos otro show donde la región de Ozark, España está con listo. ¿Por qué? Porque tenemos que unirnos. Pero es importante que todos, que todas las regiones nos apoyemos, ya sea con un ejemplar, ya sea yéndolo a ver, ya sea a través del proceso de becas que tenemos que apliquen para estar. Inclusive tenemos dinero designado para clínicas y talleres, España. O sea que la región de Big South quiere hacer un taller y quiere traer un montador profesional de la Florida. A través de... Esto va en los programas que tú nos estás contando. Esto está todo en los programas en adición, como te dije, son fondos designados y tenemos dinero, cantidades de dinero específicas para cada uno de esos programas. Tenemos un programa que por primera vez en la historia de la asociación se le asignaron 20 mil dólares el programa de Red Riders. ¿Por qué? Porque no es solamente el mercado que viene aquí y compite, es también los que compran sus caballos, son miembros y están disfrutándolo por allá en los caminos, en las cabalgatas, con amigos. O sea, tenemos esos programas ya implementados, tenemos el deseo operacional, el deseo moral, pero el compromiso financiero. No queremos hacer esto pero no tenemos el dinero, no. Tenemos recursos a nivel nacional que hemos designado para eso. Un programa bien bonito, Steven, y yo nuevamente exhorto a la miembrosía que hablen con sus presidentes, hablen con sus delegados de sus regiones y le tomen ventaja a estos programas. José, de verdad, muy refrescante escucharlo directamente de nuestro presidente, obviamente también vicepresidente de Compepaso. Su visión es muy, algo para admirar. Ya estamos viviendo los frutos de esas visiones, gracias a Dios. De verdad, José, gracias por abrir este espacio con nosotros, brindarle la oportunidad a los miembros, a los futuros miembros para aprovechar de estos momentos que estamos viviendo y de verdad, gracias por todo lo que estamos haciendo. Gracias, Steven, y no quiero perder la oportunidad. Septiembre 19 al 24, el 50 aniversario de nuestro show nacional, de la asociación completa. Esto es una celebración aquí ya en Ashby lo celebramos, en el Spectrum lo celebramos, en Extravaganza lo celebramos, vamos a seguirlo celebrando en cada una de las regiones. Inclusive, les dejo saber, ya en el show de Ohio, va a haber hasta un bizcocho para la asociación. No se pierdan ese show en agosto, porque definitivamente todos nos encaminamos unidos a tener un 50 aniversario como se merece la asociación, como se merecen nuestros miembros, como se merece nuestro caballo. Bueno, amigas y amigos, en camino al 50 aniversario de la PSPHA Grand National Show, como es de costumbre, en Hablando de Caballos, Steven López y José Manuel Calum.